Siempre me motivaban los turistas, ¿no? Tú, Julia, puedes ir a la montaña hasta la cumbre. Esta es una vela en forma de hombre. No vas a tocar. No toco. No toco. Chau, mis amigos, viejeros. Bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy vamos a grabar en Charquini. Una de las rutas igual muy frecuentadas en lo que es la ciudad de La Paz. Y pues les cuento de que estamos en una de las primeras paradas. El mirador de La Pacheta. Pueden ver. Acá una vista muy bella. Más adelante se puede ver toda la ciudad. Aquí atrás, en mis espaldas, se puede ver lo que es el Huayna Potosí. A una altura de 6,088 metros sobre el nivel del mar. Ahora exactamente debemos estar a unos 4,000 metros de algo. Y pueden ver que más o menos en el piso hay como que cenizas. Diferentes partes del lugar. Como que hicieron como que fogatas. Pero son mesas de ritual. Y obviamente lo hacen mayormente en las apachetas. Porque dicen que funciona mil veces mejor. Ya que en las apachetas dicen que son energéticas. Y pues de que la mesa pues es obviamente más efectiva. Bueno mis amigos, aquí estamos con Julia. Y nos va a explicar más o menos lo que vamos a hacer hoy. Bueno, yo me llamo Julia Quispetincuta. Soy la Cholitas Escaladora. Soy la presidenta. Y aquí vienen a pedir al Pachamama, ¿no? Una mesita traen siempre pedir al, por ejemplo, Huayna Potosí, Chacaltaya. Tenemos y también tenemos Illimani, Murugata, muchas montañas. Y de esa razón vienen a pedir con mesita. Y ahora nuestro, este caminato que vamos a tener a Laguna Escondida. Después de Laguna Escondida vamos a ir a Charquini. De Charquini llegando vamos a tomarnos unos matecitos. Después ya vamos a subir a Laguna Esmeralda. De la Laguna Esmeralda hay que vamos a llegar. Faldas de la nieve. Hay una cuevita que vamos a sacar fotos. Yo siempre viajo hasta la cumbre, ¿no? Yo ya he hecho muchas montañas. Por ejemplo, mi primera montaña ha sido Illimani. Illimani. ¿Y qué tal? Illimani ha sido muy bueno para mí, ¿no? No ha sido ni dificultad, nada. Yo he llegado tranquilo. Dos horas y con cuarenta minutos. Aquí estamos con doña Julia, toda una experta en la escalada de montañas. Sí, ayer también estaba en el Glacier Viejo, en el Guayno Potosí. Estábamos haciendo escaladas. Así que bueno, mis amigos, este recorrido va a estar sumamente buenísimo. Así que bueno, continuemos con el recorrido. Y pues bueno, mis amigos, estamos en una parada acá. Se llama el Lago Escondido. Y pues bueno, pueden ver la tonalidad. Es medio verde. Es sumamente bonito. Como les mencionaba, son las paradas de las cuales están en el recorrido de este paquete de Charquini. Y pues como pueden ver, hay varios minerales. Estamos viendo esta cosa que es buena para acá, este pero que varilla. Chéquense. Vaya, vaya. Cuidado. Se ve... La verdad no sé qué será, pero se ve interesante. Uno, dos. Es como que transparente brilloso. Sí. No se vea. Acá hay un pedazo. Sí, entonces es parada. Qué parada. Ya. Cuarzo. Vaya, vaya. Al parecer, toda esta zona es de cuarzo, eh. Hay varios aquí lugares donde se puede ver que sobresalde cuarzo. Miren acá. Allá, este no sé qué es. Este de acá. Vaya, vaya. ¿Qué mejor? Sí, hay varios. Miren este grande. De hecho, todo eso. Ah, es solo... Bueno, amigos, hicimos otra parada. Ya estamos en la presa de Mijun y pueden ver. Es un contraste muy bonito. Piedras color naranja. Y acá con la vista del Buenapotosí. Simplemente bello, eh. Allá va nuestra amiga Victoria. Y, pues, la Laguna Colorada es como que igual algo similar, con un contraste más de lila, rojo. Es bellísimo, eh. Así que, bueno, ahora creo que vamos a irnos allá o vamos a ver en qué parada más nos sorprenden con este tour. Primeramente, eh, su historia de este lugar data de los años mil novecientos sesenta y cinco, sesenta y cuatro. En ese entonces, el presidente, y se podría considerar, ¿no?, dictador René Barrientos de Ortuños, tenía conflictos con varios lugares. Y una de esas fue la central obrera boliviana, que es la copa. Si se puede fijar, todo este miliuni es netamente minero como turístico. Así que, eh, en esos conflictos se rumoreaba, ¿no? Ya vienen los rumores, vienen conspiraciones. Y se dice, ¿no?, que aquí, eh, se estaban armando armamentos de guerrillas contra el gobierno. Cosa que a René Barrientos, el presidente de ese entonces, no le ha gustado. Lo que ha pasado es que ha mandado igual al ejército. Uno que esos enfrentamientos ya ha comenzado la guerrilla. Entre todo lo que ha pasado, los mineros, la gente de aquí, la comunidad, que se ha armado ya contra eso, se armó con lo que tenía en sus manos, que son dinamitas, fusiles, mausers, que los mausers los pueden conocer de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esos son los que chichipu, chichipu, contra el equipo de armamento que tenía Bolivia en ese entonces. Así que ya, entrando a los conflictos había ya grupitos, guerrillas por aquí, guerrillas por allá, en toda esta zona. Data que había un rumor de que el gobierno, la armada, estaba queriendo bombardear las antenas de ese entonces, de la radio Huayna Potosí, que estaba transmitiendo todo lo que estaba pasando acá. Los comunarios, al ver eso, han percatado, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? No lo queremos eso. Así que han decidido ellos también, en su cuenta, agarrar soldados y amarrarlos en las antenas. Fueron uno de esos motivos, esos chispazos, que ya se han armado fuertes, cosa que ya venía la guerra fuerte, y una que es la que han destrozado todo su fuerte de los comunarios, ha empezado como tal la masacre. Han llegado con volquetas, avionetas, pum, 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 y lastimosamente eso se presenta aquí. Se dice que Huayna Potosí es testigo mudo de todo lo que ha pasado, de la sangre que ha pasado, de los cadáveres, y en honor a eso también, esta cementería está fijada aquí, al lado de Huayna, de Chaquini que vamos ahí, y al Chacaltaya. Es como sus guardianes. Ahora pueden ver, ahí, todos los nichos están apuntando en un solo sentido, ¿no?, más o menos. Uno es al este, donde sale el sol, que es el Tataínti, el sol, el dios sol, ¿no? Y otros dicen que se rumorea que todos están señalando hacia la paz, como si estuvieran alertas a cualquier acontecimiento que haya. Ahora van a ver dos tipos de cruces, esas cruces con forma de flores, ¿no? Y las cruces normales que nosotros ponemos, las de flores, representan a las mujeres, y las normales a los hombres. Entonces, va a haber nichos en forma de barquitos, que esos representan a los niños. Es como su juguetito, ¿no?, para que se vaya en paz, no lleve a nadie, y se vaya tranquilo. Y si se preguntan, actualmente este cementerio es de la comunidad. Ellos entierran sus muertitos aquí, y como pueden ver, ya el tiempo lo ha deteriorado todo, ¿no? Ya con el tiempo se dice, ¿no?, que han venido aquí estudiantes de medicina, y han sacado los cadáveres para su exploración, también vienen para hacer brujerías y cosas demás. Así que esa es la historia de este lugar. Y pues bueno, mis amigos, ¿cómo escucharon? Que esto es un área de conflicto, bueno, como tal, en esos tiempos. Y les cuento también de que, si no me equivoco, es uno de los cementerios más altos en Latinoamérica, o del mundo tal vez, pero es un dato muy importante para poder saberlo. Y pues bueno, mis amigos, ahí pueden ver la vista del cementerio de acá de Mijuni. Esta es una vela en forma de hombre. No vas a tocar. No toco. No toco. No quiero atacar. Hay hartos. Incluso hay velas que tienen fotografías. Es algo malo para alguien. Malo, exacto. Es, funciona. Sí. Y pues bueno, mis amigos, estamos acá con Dylan, igualmente guía de parte de acá de la agencia de viajes que tomamos, y nos va a hablar un poco sobre el lugar, y algo que también me estaba comentando sobre el Buena Potosí, ¿no? Sí, exactamente. Miren, estamos en dirección a la Huayna Potosí, aproximadamente unos 6,088 metros sobre el nivel del mar. La parte de acá abajo que podemos ver como cabañitas o casitas, es el centro minero, el centro minero de Alto Mijuni. Este cementerio que estamos pisando, el centro minero, pertenece al distrito 13 de la ciudad del Alto. En esta mina, cuenta con su propio tío. Es un tío postrado, sentado, de color rojo, con sus ojos netamente redondos. Antes había tours guiados, en la cual tú podías conocer al tío, podías conocer la mina, la hermenótica de trabajo. Lo que una vez pasó fue que los mineros, al estar escarbando en la tierra, llegaron a la superficie, y lo que es la laguna, toda la laguna se entró. Inundó todo lo que es la bocamina, mató mineros, inundó lo que es hasta el tío. Cosa que el tío quedó totalmente cubierto. Ahora, en cierta forma, los mineros están tratando de rescatar todos esos atractivos para volverlos a ofrecer. Actualmente, y ahorita estamos en el cementerio Millure, es el cementerio considerado más alto del mundo, a más de 4 mil metros. Hay varias historias y leyendas. Uno nos indica que este bote es de un niño, y justamente el botecito es para que la almita no ronde, no camine. Entonces el bote es para que se quede en el lugar y se vaya al cielo. Igual nos tapamos con algunas velas negras, y como acá, por ejemplo, algunos aprovechan para hacer este tipo de brujerías, pues es sumamente interesante, ¿no? Mira, mis amigos, es sumamente interesante, miren, pequeñas tumbitas, ¿eh? Que loco, creo que son mesas de ritual. Y pues bueno, mis amigos, estuvimos parados casi aproximadamente más de una hora, ¿eh? Hubo un conflicto entre la comunidad. Aquí es el punto de parada, creo que es el único baño que pueden ver ahí al fondo. Y pues bueno, mis amigos, allá al fondo es donde paramos. Y pues bueno, mis amigos, nos falta como que media hora más, ¿no, Julia? Sí, estamos a 30 minutos para llegar a Laguna Esmeralda, y después ahí descansamos. De ahí subimos a 15 minutos, ¿no? A la cueva. ¿Y qué tal, Julia? ¿Cuánto tiempo ya vas escalando? Porque les cuento de que Julia pertenece al grupo de las Cholitas Escaladoras, ¿no? Sí, yo soy parte de las Cholitas Escaladoras, soy la presidenta. Yo estoy escalando seis años aquí en la montaña, y yo desde muy chica que he trabajado de porteador, de cocinera. Para mí no hay dificultad, ¿no? Yo subo tranquilamente a las cumbres, ¿no? ¿Cómo te empezó a gustar así escalar las montañas? A mí siempre me motivaban los turistas, ¿no? Tú, Julia, puedes ir a la montaña hasta la cumbre. Y una vez así, yo pensaba también subir a la cumbre, y una turista me dijo, tú puedes, vamos. Ya me motivé, y entonces he llegado a la cumbre de Illimani. Mi primera montaña ha sido Illimani. ¿Fue Illimani? Sí. Creo que es más difícil que el Guayno Potosí, ¿no? Sí, es más largo de caminata también, pero ha sido para mí fácil. Claro, y un gran logro también. Pero de ahí no tuviste ningún accidente, ninguna escalada, ¿o sí? Desde ahí hasta ahorita no he tenido ningún problema, ningún accidente también, ¿no? Estoy ahí nomás. Toda una profesional acá nuestra querida guía Julia. Y el clima también está favorable hoy día, ¿no? Sí, está bueno. Y pues bueno, mis amigos, acabamos de llegar a la Laguna Esmeralda, a las faldas de lo que es Charquini. Pues sumamente una belleza, ¿eh? Yo creo que la hora de caminata, una hora y media o algo por ahí, vale la pena. Pueden chequearse la vista. Totalmente recomendado. El clima está favorable hoy día, ¿eh? Así que pueden ver acá la montaña. Acá nuestra querida amiga Julia, famosísima. Y chequense, Victoria se quiere entrar a la Laguna Esmeralda, ¿no? Dice que en Rusia esto es caliente allá. Es frío aquí, no puede nadar. O sea, tú tomar fotos. Esto no es nada para llenar. Chequense, es de color turquesa. Le da un tono muy bonito, ¿eh? Y miren, ahí al fondo está caminando sobre el hielo. Está congelado, pero acá no tanto. Pienso que allá tal vez más por lo que está en las faldas. Pero la verdad es que la pena llegar hasta acá. Con el clima, el vintecito frío. Pero la verdad acá está una belleza. Charquini, la Laguna Esmeralda. Qué belleza. Chequense la vista, mis amigos. Sumamente espectacular desde más arriba, ¿eh? Se puede admirar más la belleza de la Laguna Colorado. Miran allá abajo las personas disfrutando del paisaje y obviamente aprovechando de unas buenas fotos con este bello paisaje. No sé si lo pueden notar, pero ya una persona se entró a la laguna, ¿eh? Allá otras dos, pero ya salieron. Y allá van entre medio del hielo. Y pues bueno, mis amigos, estamos en la última parada de Charquini. Les cuento que son las famosas cuevas, ¿eh? Acá para poder tomarse unas fotos. Pues sumamente cool. Está como que del lago Esmeralda a unos 15 minutos, ¿eh? Así que vamos entrando a las cavernas. Mis amigos, está chévere, ¿eh? Las cuerdas. Y pues bueno, mis amigos, pueden ver que acá están aprovechando para hacer para resbalar por la nieve. Y hay unas fotos por las cuevas. Sumamente interesante y bellísimo, ¿eh? Totalmente vale la pena. Les cuento que el paquete nos costó por tan solo 85 bolivianos, ¿eh? Accesible. Y pues todas las paradas de 10. Ahora andamos bajando ya de vuelta a nuestro bus. Pero miren, acá las personas algunas suben, ¿eh? A pesar de que el sol hace que se endurezca toda la nieve y pues es casi imposible. Es un poco más peligroso porque también luego se derrite. Hielo duro y derretido, pues es peligroso. Pero no, imposible. Pero miren, ahí arriba van subiendo. Ahí igual siguen subiendo. Acá en Charquini. Y pues bueno, mis amigos, acabamos de llegar a la ciudad de La Paz. Y pues tardamos entre una hora, una hora y media aproximadamente. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el recorrido. Si les gusta el video, denle like y suscríbanse al canal. Así que bueno, nos vemos en una siguiente aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!